La ceremonia de entrega de los Oscars se realizará sin un presentador oficial este año, la segunda vez en su historia que se celebra de esta manera, dijo el martes la presidenta de ABC Entertainment, la cadena que transmite el evento, a sólo tres semanas de la entrega de los principales honores de la industria cinematográfica, Carey Burke, de ABC. Dijo que la ceremonia del 24 de febrero no tendrá un anfitrión y, sólo habrá presentadores de los Oscars, la gala del Oscar no tiene presentador ABC, funidad de Walt Disney, co-televisa anualmente la ceremonia de los Oscars y está muy involucrada en la planificación de la transmisión. El comediante Kevin Hart decidió en diciembre no presentar los Oscars luego de que salieron a la luz tuits homofóbicos que había publicado en el pasado. No se anunció un reemplazo pero hubo comunicaciones no oficiales sobre cómo se desarrollaría el evento. La ceremonia de los Oscars sólo se realizó una vez sin presentador en sus 91 años de historia, en 1989, Burke dijo que la decisión de seguir adelante sin un presentador este año fue tomada después de lo que calificó como, un desorden, por la retirada de Hart, después de eso, estuvo bastante claro que íbamos a seguir el curso y que si sólo los presentadores condujeran los Oscars. Todos estuvimos de acuerdo con esa idea bastante rápido, dijo Burke a periodistas en una reunión de la Asociación de Críticos de Televisión en el suburbio de Pasadena, en Los Ángeles. La ejecutiva de ABC dijo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los Oscars, había prometido a ABC el año pasado mantener la transmisión en tres horas, unos 30 minutos, más corta que en los últimos años, así que los productores, pienso, decidieron inteligentemente no tener un conductor y volver a tener a los presentadores y a las películas como las estrellas, dijo Burke. Tradicionalmente los Oscars abren la ceremonia con un monólogo cómico enfocado en las celebridades, el estado de la industria cinematográfica y temas políticos y culturales.